El Encuentro de la Tierra 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 Juntos vamos a poder transformar desde estas pequeñas realidades contribuyendo a transformar la realidad de un país de un país que es nuestro que necesita de nosotros yo quiero desde acá mirarlos a los ojos convocarlos a este desafío y en los próximos días cuando ya estén en obra no me voy a perder la oportunidad de estar con ustedes de poder abrazarlos de poder saludarlos de poder decirles no bajen los brazos las realidades se transforman cuando hay realmente compromiso me despido me despido hasta ese otro momento hasta que los pueda ver y estar con ustedes un beso grande para todos y estar con ustedes y estar con ustedes con ustedes y estar con ustedes